Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego de Mario, nuestro plomero bigotón favorito, que hace casi 10 años estrenó una nueva manera de dar saltos en la Nintendo 3DS con Super Mario 3D Land, de la serie 3D, para 3 años después salir al mercado con una secuela bajo el nombre de 3D World, que expandía las mecánicas del juego original acoplándolo a una divertida y caótica aventura multiplayer. Pese a ser un juego alabado por la crítica, las bajas ventas del mismo, derivada de las bajas ventas de la Nintendo Wii U, propiciaron que poco a poco esta joya quedara oculta en el fango. Todo esto hasta que la nación del Nintendo Switch atacó y decidió dar una segunda oportunidad a este título en pleno 2021, de la misma forma como lo ha hecho ya con casi todo el catálogo de exclusivos del difunto Wii U. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando la neta de un viejo conocido, refrescado y aumentado. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Así es amiguitos, estamos ante la segunda entrega de una subdivisión de juegos de Mario enfocada en pasar niveles a través de retos y plataformas para alcanzar un banderín al final del todo. Mecánica vista desde el Mario clásico y que vimos crecer en la serie New Super Mario, solo que ahora el ingrediente extra es la movilidad en los escenarios, dejando de lado la acción en dos dimensiones para dar paso a un universo de posibilidades en la acción en 3D. La construcción de niveles es la de siempre, corre, salta, madre a enemigos, recolectar power-ups y llegar antes que se agote el tiempo al final del nivel. Solo que en esta ocasión con el extra de estar atento en la recolección de 3 estrellas verdes y un sello por cada nivel, añadiendo un reto extra para los jugadores que todo el tiempo están buscando maneras más divertidas y originales de sufrir y llorar como bebitos. Pese a ser un juego de 3D, la cámara se mantendrá fija o con movilidad limitada, poniéndose al servicio del diseño de niveles para adaptarse a las mecánicas a presentarse. El reto estará sumamente moderado en gran parte de la experiencia, manteniendo la filosofía de Nintendo de que hasta tu tortuga mascota puede divertirse. Esto dotando al usuario de asistencias o ayudas en el juego en forma de power-ups rotísimos que vimos desde la entrega de 3Ds en forma de un mameluco de mapache plateado con la habilidad de volar y hacer que todos los enemigos te la suden. Obviamente será más digno para cualquiera pasarse el juego sin hacer uso de esta artimaña, aunque tranquilo, si lo haces nadie se enterará. Volviendo a los coleccionables por nivel, cabe mencionar que las estrellas verdes te ayudarán a progresar en la aventura y desbloquear niveles, mientras que los sellos serán esa curiosidad implementada desde el Wii U donde podías ocuparlos en tus publicaciones dentro del Miiverse. Ese curioso servicio que como la misma consola que lo alojaba están más que muertos, incluso más muertos que mis ganas de volver a la oficina. En este caso, estas curiosidades se mantuvieron en la versión para el Nintendo Switch pudiendo usarlas en el modo foto para adornar tus composiciones y compartirlas en tu red social favorita. Los jugadores más hardcore como yo se pueden llegar a sentir un poco timados en gran parte del inicio del juego, con niveles que si bien son mágicos y fabulantásticos, no dejarán de mantener el reto en lo indispensable. Y en algunos casos los niveles serán súper fáciles. Para esos jugadores les decimos que no teman como teme Teresa. Ya que 3D World cuenta con secretos solo accesibles para los paladares más exigentes y los cazadores de los retos más enfermos, en forma de niveles loquísimos y retos que pondrán tu cordura en jaque. Ahora hablemos de los añadidos y diferencias entre el relanzamiento en Switch con la edición para Wii U. Primeramente se ajustó la velocidad de los personajes y aunque el ajuste es mínimo, los veteranos sentiremos el boost desde el primer momento en que apretamos el botón de correr. También en algunos niveles donde se hacía uso del gamepad para accionar cosas en el escenario, se cambió por un cursor en la pantalla. Esto cuando se juega en modo TV y se conservó el modo táctil cuando juegas en el modo portátil. El cambio más importante va de la mano de su sistema multiplayer, que fue su carta fuerte en su lanzamiento original, y desgraciadamente se mantuvo para el juego local de 4 personas. O sea que necesitabas tener a tus 4 camaradas en tu sala para poder jugar con ellos, cosa que si bien sigue siendo la mejor idea para jugarlo, en estos tiempos donde la distancia reina entre tú y tus compitas exigía una forma de jugarlo en modo online, cosa que por fin se implementa en esta edición, aunque muy a la Nintendo. ¡Chal! Así es señor, Nintendo respondió a los fans y nos deja ahora jugar esta joya con tus amigos a distancia. Pero... Sí, hay un pero. No podrás jugar con cualquier humano alrededor del mundo, tendrás que hacerlo con gente que tengas agregada como amigo en tu consola. Esto porque Nintendo se preocupa por sus hijitos, cuidándolos de andar jugando con un ciberacosador en alguna cueva sucia del otro lado del mundo. Ay, Nintendo siendo Nintendo. Chale, banda. Pero bueno, eso lo compensas con horas de diversión con tus amigos, coordinándose todos por lograr de la mejor forma la resolución de un nivel o... Optar por una rebelión tras ver que el juego trae un sistema de ranking donde dice quién tuvo el mejor 10 a lo largo de un nivel, otorgándole una corona dorada, que hará que tus amigos, más allá de aplaudirte, quieran cargarte y aventarte al vacío. Nintendo siendo Nintendo. Más de una vez sentirás como tú y tu banda optan por el caos, volviendo el juego una orquesta de carcajadas, situaciones cómicas, palabrotas y golpazos que romperán tu caja de risas. ¡A romper tu caja de risas! ¡Vaya soquéme! Cada uno de ellos controlando a uno de los 5 personajes jugables con sus habilidades propias que ya son canon y que vimos por primera vez en Mario 2 o Super Mario USA para los cuates, donde Mario es el personaje con las habilidades balanceadas, Luigi es el vato con el salto alto, Toad con la velocidad ráfaga y hermosa voz, y Peach que tiene la habilidad de planear en el aire con su vestido por unos segundos. Sí, ya sé que dije 5 personajes, pero lo demás se los vamos a dejar como sorpresa. Capitán Kinopio hizo su debut justamente en este juego y en esta ocasión tenemos el chance de revivir estos niveles también en multiplayer, dando un giro a la fórmula y amenazando con un Capitán Toad, Treasure Tracker 2. La banda sonora se mantiene y es importante destacar su hermosura y su sensualidad de la mano de tu papá Koji Kondo y unos cuates como Mahito Yokota y Ryo Nagamatsu, por mencionar algunos. Ahora bien, está muy bonito su juego y todo, pero ¿es suficiente razón para comprarlo? Pues si aún no estás convencido, este relanzamiento cuenta con una aventura extra que carga el nombre de Bowser's Fury, o el emperramiento de Bowser que tratará justamente de eso, de lidiar con los berrinches de Bowser, que lo vuelven mamadísimo, para regresar en sí y se vaya a darle de tragar a su hijo que hace varios días no ve sopita en su mesa. Pobrecito. Y bueno, Bowser Furry es esto, un monigote treintón que se disfraza de animal peludo para Koji. No señor, Fury. Es un juego completamente independiente al juego base, que nos dejará explorar su mundo abierto en sus aproximadamente 6 horas de juego, contando todos los secretos que tendrá disponible para sacar. Ah sí, perdón, perdón, Fury. La Furry de Bowser es un mini mundo abierto en medio de un mar plagado de islas con plataformas, retos y secretos a superar para conseguir monedas y soles gato, que llegando a cierta cantidad te darán la posibilidad de tomar una campanota para volverte un gatote dorado Super Saiyajin. Uff, qué idea tan fresquita, ¿eh? En esta forma Super Gatuna será la única manera en que Mario podrá contener la furia de Bowser. Apostando por una nueva versión del plomero, Mario Exorcista. La historia es simple y no nos dan mucho más contexto. Bowser anda malito. ¿Por qué? No sé. Hay que ayudar a Bowser porque le da ansiedad. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué todos son gatos? No sé. ¿Qué chamuco se le metió a Bowser y qué quiere de él? No sé. Y en general no importa tanto, ya que el objetivo principal es la de la diversión. Y pasar un buen rat... Maldita sea, Nintendo. Para avanzar en el juego, en Bowser's Fury te irán dando power-ups que podrás almacenar en tu inventario para usarlos como mejor te convenga en la situación en la que estés. Personalmente, la campana gatote está rotísima y con ella puedes hacer casi todo. Esto en contraposición a los power-ups que personalmente menos ocupé y que me revientan. Como el chingado boomerang que puedes lanzar una vez y tienes que esperar a que regrese a ti para volverlo a accionar. Y se vuelve súper complicado de manipular cuando una horda de enemigos te está rodeando. También este modo cuenta con un multiplayer, pero es de dos personas y solo es local. Y claro, el Player 2 solo será un cursor en forma de Bowser Jr. en la pantalla. Cosa ya explorada en Mario Galaxy o Mario Odyssey. Donde... El Player 2 era una gorra y se usaba solo como puntero y para recolectar cositas o aturdir enemigos. Hay muchos guiños a Mario Sunshine que no se exploran del todo y quedan solo como easter eggs. Varias zonas del mapa se irán desbloqueando cada que obtengas un sol gato y actives los faros gato dentro de las islas gato plagados de enemigos gato. En general un añadido que da vida al relanzamiento, pero que sentimos que tuvo chance de tener más a nivel narrativo y se desaprovechó. O tal vez es un guiño a la siguiente entrega grande de Mario. No sé. Como sea, aquí en Xenomenoide les recomendamos ampliamente esta joyita. Principalmente a los que nunca lo han jugado. Ya que... No importa que no tengas amigos y nadie te quiera. Siempre será divertido pasar el mismo nivel 5 veces para desbloquearlo todo. Comprenlo o no, ya saben que nos vale, pero a Bowser Furro no. Él te observa. Y si no lo compras se te aparecerá de noche como Juan Diego en calzones.